Es probable que este aislamiento preventivo pase en cualquier momento y también es probable que tengamos que preguntarnos si verdaderamente el tiempo que tuvimos para estar aislados lo invertimos en algo productivo, en algo útil. Si todo esto nos ha servido para llevarnos a reflexionar un poco y revaluar o replantear nuestro tiempo, nuestra actitud y comportamiento y el poder que tenemos para valorar a nuestros seres queridos y las oportunidades. Sería bueno preguntarnos, cuando todo esto termine, ¿qué bueno pude haber sacado del tiempo donde estuve aislado con mi familia? Preguntarnos si realmente tuvimos la capacidad de valorar el tiempo para compartir con los seres que amamos, nuestra esposa, esposo, hijos, padres, en fin. Sabe que nosotros desperdiciamos mucho tiempo y en ocasiones la vida se nos va solo en buenas intenciones, pero nunca realmente aterrizamos cosas claras y proyectos definidos en nuestras vidas. La gran mayoría de personas tienen anhelos en su corazón, sueños nunca alcanzados y aspiraciones no satisfechas en su vida. La razón es porque cuando la oportunidad se da no la valoramos y pensamos que siempre habrá tiempo para aquello o para lo otro. No siempre es así. Hay oportunidades que llegan y son únicas en la vida y hay momentos en nuestras vidas que nunca jamás se volverán a repetir y hay circunstancias en las que Dios permite en nosotros que son circunstancias únicas y exclusivas para que nos acerquemos al Señor. La pregunta que pudiéramos plantearnos en este día es ¿Realmente aproveché este aislamiento preventivo? Hubo en mi vida cambios, hubo reflexiones, tuve la oportunidad de hacer correctivos como persona, como padre, como esposo, como cónyuge, como hijo, como ciudadano, como líder, como lo que usted quiera pensar o mencionar. ¿Sabe que la Biblia habla de eso? Permítame leer un pasaje de las Escrituras que dice en el capítulo 5 de la Carta a los Efesios, versículo 15. Dice la palabra del Señor Mira pues con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Efesios 5, 15 al 16. Este pasaje plantea algo interesante. Mirad con diligencia, con prontitud, con afán, como andamos, no como necios, sino como gente sabia, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Saben, mi amigo y hermano, que el tiempo que pasamos con nuestras familias es un tiempo único y de incalculable valor. Pero aún así, en este aislamiento, quienes han estado con sus familias no han podido ver el gran regalo de Dios y la oportunidad de reconsiderar cómo está manejando el tiempo con los que le rodean. ¿Ha invertido tiempo? Te pregunto, ¿has invertido tiempo para pasar ese tiempo con tu familia? ¿De veras? ¿Lo has valorado? ¿O vives junto con tus hijos y tu pareja o tu esposa o esposo, pero no has valorado el tiempo? ¿No convives? ¿No compartes? No te recreas con ellos, no haces un programa colectivo, no tienes la oportunidad de interactuar con ellos. ¿Qué sé yo? Podría ver una película en familia, o muchas películas en familia, porque tenemos mucho tiempo. Comer juntos, jugar, hacer planes colectivos en familia, buscar juegos donde todos participemos, jugar a las preguntas y respuestas, contar historias, recordar quiénes somos, sacar el álbum de historia y recordar un poco quiénes somos como familia. Contarles a nuestros hijos las historias que nuestros abuelos y padres nos contaron. Hablarles de Dios, leer la Biblia juntos, orar, sacar un día para ayunar, pedirle a Dios por nuestras necesidades, cantar juntos, reír, cocinar, hacer aseo, interactuar, jugar, jugar a las escondidas, jugar a las almohadas, jugar y recrearnos. ¿Por qué nos es tan difícil rescatar aquellas cosas que ayer eran común? ¿Sabe por qué? Porque hoy estamos en un mundo de tecnologías, de avance, de internet, de redes sociales. Estamos en un mundo donde importa más todo lo cibernético, todo lo engañoso, todo lo efímero, lo pasajero, pero no importa la persona que tenemos a nuestro lado. Te pregunto como padre, ¿has sacado tiempo para abrazar a tus hijos y decirle cuánto, cuánto los amas? ¿Te has sentado con ellos y los has escuchado en este aislamiento? Te pregunto a ti madre, ¿te has sentado con tus hijas o con tu hija y le has preguntado qué se siente ser esa adolescente? ¿Cuáles son sus grandes desafíos, sus temores? ¿Cuáles son las preocupaciones? ¿Te has sentado con tu esposo o con tu esposa realmente en estos días para escucharla? Y no hablo de interactuar en una conversación de tipo conflicto. Hablo de una comunicación asertiva, donde expresamos cuánto amamos a esa persona y cuán importante es para nosotros. Donde tenemos la capacidad y el arte de escuchar. Escuchar no para dar respuestas, sino escuchar para interpretar lo que la otra persona quiere decirnos. ¿Has aprovechado este aislamiento para mirarte a ti mismo? ¿Cuán frágil eres, cuán vulnerable, cuán importante somos para Dios y cuán importante es poner a Dios en nuestros hogares y familias? ¿Te has visto a ti mismo en este aislamiento? ¿Has podido reflexionar sobre el mal uso del tiempo? ¿Sobre tu egoísmo y sobre tus envidias? ¿Sobre tus celos y sobre el mal manejo del dinero? ¿Y cómo has dejado de desperdiciar oportunidades que tal vez quisieras que volvieran? Pero de seguro no volverán. Nunca más, tal vez, no regresarán. ¿Estás aprovechando este tiempo? Realmente, pudieras decir, fue un tiempo de gran bendición para mi vida. Dios quiso que estuviera con mi familia. Dios quiso que orara más. Dediqué tiempo a leer la Biblia y leí libros que ni sabía que existían. Dediqué tiempo a orar, cosa que había dejado de hacerlo hace mucho tiempo. O en su efecto, nunca lo había hecho. Aproveché el tiempo para ver para ver el gran valor que es la familia. Que indiscutiblemente no hay nada más valioso después de Dios que nuestras familias. No es el trabajo. No es la empresa ni la compañía. No son los vehículos, los sueños, el viaje, el estudio. Es la familia. Joven, te pregunto, ¿has aprovechado este aislamiento para acercarte a tus padres y decirles cuánto los amas? ¿Cuánto amas a tus padres? ¿A tus abuelos y a tus hermanos? ¿Te has hecho la pregunta alguna vez realmente cuán importantes son tus padres para ti? ¿Los valoras, los amas, los respetas? ¿Oras por ellos? ¿Pudieras acercarte a ellos y darles un abrazo muy sincero y decirle madre te amo con todo mi amor? Padre, te amo. Gracias por ser ese hombre. Estar allí para guiarme, corregirme, aconsejarme. ¿Has hecho esto, joven? Señorita, ¿has aprovechado este aislamiento para valorar a tus amigos, amistades, personas que realmente merecen nuestro tiempo? ¿Has sacado tiempo para llamar a aquellas personas que tal vez hace tiempo no te comunicas con ellos? Quisiera preguntarte una vez más antes de terminar, ¿has sacado tiempo para hablar con Dios? ¿Sabes que Dios nos ha llevado a todos a este aislamiento por muchas razones, pero la principal es para que nos acerquemos a Él? ¿Has tenido tiempo para Dios? ¿Realmente has tenido tiempo para tu Señor? ¿Has hablado con Él? ¿Horas? ¿Lo escuchas? Sería bueno que en este aislamiento pudiéramos replantearnos, revaluar y reconsiderar qué estamos haciendo con el tiempo. No habrá tal vez otra oportunidad como esta y cuando quisiera que esta llegara seguramente no volverá a nuestras vidas. Quiero terminar esta reflexión invitándote a orar para que Dios nos ayude a manejar el tiempo, a valorar los momentos y las oportunidades y a valorar las personas que están a nuestro lado. Oremos, Padre bueno, gracias te damos porque nos ha dado la oportunidad de acercarnos a Ti a través de este aislamiento. Perdónanos si hemos sido malos administradores del tiempo y como dice tu palabra no somos sabios aprovechando el tiempo porque los días son malos. Ayúdanos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Si consideras que este video te ha edificado y que puede edificar y bendecir a otras vidas compártelo. Permite que otros también sean edificados a través de esta reflexión. Dios te bendiga grandemente. ¡Gracias! ¡Gracias!